El sábado 22 de febrero, Aldea San Antonio se viste de fiesta. Festejamos el 125 aniversario de nuestro pueblo. Los invitamos a ser parte de la cultura de nuestros antepasados y aún latente de nuestros habitantes. Se realizará en la Plaza San Martín, con estándar de comidas típicas, cerveza artesanal, artesanías típicas, orquestas alemanas en vivo, actuaciones de ballet. Desde las 19 horas, el desfile típico a Alemán por las calles de nuestra aldea hasta el Club San Antonio, donde se realizará la 18ª Fiesta del Inmigrante Alemán. Invita y organiza Municipio de Aldea San Antonio.